Música Rafa Música 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 Venga Damián, tranquilo, hay que recuperar y ya está, tranquilo. Los parches del kimono. No le tendrías que haber dejado. Venga Damián, colócate ya. Va, me calpujo con el antebrazo, Damián. Ahí, ahí. Venga, voy recuperando la parcha. Ahí cojo solaba fuerte y voy empujando, va, eso. Venga, ahí, ahí. Venga, ahí. Voy a recuperar, ya, voy recuperando. No pierdas ese brazo, el brazo izquierdo. Venga la media y entro con la otra. Eso, pero si van a estar una vez en la cabeza, van a la trinta. Van a la trinta y se va a estar con la cabeza. No se te eche presencia. Hoy solo este tatami me deja las otras dos cámaras. Bueno, se las va a la sangre. Ahí, ahí, ahí. Así que en esta braza hay luchas. Con tu mano derecha. Con rodillas, con rodillas. Así que si peleas en este, te graban en este, ¿no? A ver, hacia la trima. Ahí, ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La trima. Hacia el hombro, la trima. Ahí, arriba, arriba, arriba. Bien, bien. Se mete por ahí abajo. ¡Pira la pierna! ¡Pira! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Subo, subo! ¡Subo, subo, subo! ¡No sueles en la pierna! ¡Subo! ¡Ponte el pie! ¡Ponte el pie! ¡Eh! 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 Abrazo cabeza a Gamián, mete a retira a la derecha. Gachos, con dos a dos, tranquilo. Abrazo bien cabeza a Gamián, hombros en la cara. Gamián, venga, abarra. Amarra bien ahí, eh. Hasta que pueda montar. Venga, hombros en la cara, Gamián, hombros en la cara. Ahora, ahí, bien, bien, tranquilo, tranquilo. Ahí, voy buscando el brazo, voy buscando la montada, voy trabajando... Gane un pie, gane un pie. Eso es, busca, busca eso. Gane un pie. Eso es, bien, bien, bien hacia la derecha, dale. ¡Adiós, aplica, dale, eso es! Eso es, con la derecha. ¡Viona, mira, va, va! Vale, vale, falta uno, gana lo más. Ya, ya, ya se que falta un mes, dile a André, por favor, que estoy con tu hermano ahora tú. No, no, en la misma posición, en el centro. Nacho, estabas pasado, ¿eh?, estabas pasado, estabas pasado, estabas pasado. Venga, recupero guardia, Damián, deja que puntúes, Nacho. Venga, recupero guardia, Damián, si no me levanto. Venga, ahí. Cambia la cadera, André, cambia la cadera para montar. Cambia la cadera, Nacho, cambia la cadera, Damián, y me levanto. Túpalo, túpalo al suelo. Nacho, cámbiala, 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 cámbiala para montar, cámbiala para montar, vamos a montar. Venga, recupero media, Damián. Al revés, Nacho, al revés, Nacho. La cadera al revés, Nacho. Cambia la cadera. No para. Cambia la cadera, cámbiala, cámbiala, cámbiala. Nacho, cambia la cadera para montar. Al brazo, al brazo. Hay que cambiarla, Nacho, que vas perdiendo. Hay que cambiarla que vas perdiendo, Nacho. Nacho, eso es. Eso es, eso es, monta, 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 Nacho. Monta, Nacho, hay que montar. Nacho, tienes que montar. Que no monte, Damián, que no monte. Si, pásalo. Pásalo, 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 Nacho. Pásalo, que no la estás buscando. Se la barro pierna, va. Pásalo, pásalo. Ojo la pierna. Nacho, hay que pasar completo, hay que montar completo. Monta completo. No monte, no monte, eh. Venga, me vuelvo. Ahora, 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 ahora. ¡Ahora! 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 ¡Entero! ¡Entero, Nacho! ¡Sigue! 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 ¡Tírala, Nacho! ¡Que te pasará por debajo! ¡Paso! ¡Paso! ¡Sigue! 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 ¡Venga, tranquilo, Damián! Busco espalda montada. ¡Tranquilo! ¡Mira, Nacho! ¡Tranquilo, tranquilo, Damián! ¡Vale! ¡Tiempo más! ¡Mira, nacho! ¡Vale! ¡Mira, nacho! ¡Mira! ¡True! ¡Tiempo! ¡Demeán! ¡Paso! ¡Ahora! ¡Como! ¡Ey וheow! ¡P seguro! ¡ ו ! ! ¡Aplausos, aplausos!